Perfecto, entonces pasaríamos a votar las proposiciones de ley. La primera votación es de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox Orgánica para garantizar la unidad de España. Empezamos a votar. Votos emitidos 346, votos a favor 33, votos en contra 313. No se toma en consideración esta proposición de ley.